¿Por qué moverse en moto significa para miles cada año estar más cerca de la muerte? Lo dicen las estadísticas, los dramas por cuenta de los accidentes y las madres que se quedan esperando en una ventana. Una llamada que no entró, un hijo que no regresó esa noche a la casa y miles de dramas particulares cada año en Colombia. Él es Hubert Torres, mecánico, las motos están entre su lista de lo más amado, pero una tarde todo cambió para él. Estamos en el barrio Moralba, en el sur de Bogotá, en la localidad de San Cristóbal. Aquí vive Hubert Torres. En esta esquina, pocos metros antes de llegar a su casa, sufrió un grave accidente en su motocicleta. Se encontró de frente con un bus del SITP. Este choque le dejó graves secuelas y, por supuesto, representa para él y para su familia un duro trance, una dura historia que se escribió a bordo de una motocicleta. En los meses de la pandemia, las cifras de motociclistas muertos en las vías bajaron. Entre el 20 de marzo y el 31 de julio, 592 fatalidades. En promedio, cuatro cada día. Comparemos con cifras de 2019. El año pasado murieron 6.634 personas en accidentes de tránsito. De ellas, más de la mitad, es decir, 3.455 eran motociclistas. Nueve vidas de motociclistas que cada día quedaron en el asfalto. El gran reto ahora es cómo mantener abajo las cifras cuando el regreso total ocurra. ¿Recuerdan la Bogotá de antes de la pandemia? Estas imágenes son de días antes del confinamiento. Están entre esos carriles para muchos, es jugarse la vida. Y eso fue lo que le ocurrió a Robert Torres, el joven amante de las motocicletas. Yo sufrí fractura en el fémur izquierdo, fractura en la cadera, fractura en la pelvis. Se me fracturaron cinco costillas. Su recuperación fue tan lenta como los pasos en caminador en los pasillos de su casa. Mi mamá, mi papá, todos estuvieron ahí muy pendientes. Y pues que salga un doctor y le a usted, su hijo no tiene ni dos horas de vida. En cualquier momento se va. Entonces, perdón. Otro problema de las motos es el alto índice de evasión del SOAD, la policía que protege a las víctimas de accidentes. Las cifras de fase colda también generan alerta. Más de 690 mil víctimas de accidentes el año pasado, según las aseguradoras. 5 mil 400 de esos hechos fueron fatales. Y en el 87% hubo una moto involucrada. Y apenas un poco más de la mitad de las motos que rodan en Colombia tienen SOAD. Están contabilizadas 6.4 millones y solo 3.5 tienen la póliza. Es importante anotar que por cuenta de la evasión al SOAD, el sistema de salud deja de recibir 1.6 billones de pesos anuales. Uber es uno de los motociclistas que salió en la mañana de su casa y al final de la jornada estaba en un hospital. Pues seguido cogiendo fuerza poco a poco en la pierna por lo que duró tanto tiempo estática. Pues se perdió toda la fuerza muscular, todo totalmente. En el garaje quedó esta imagen como testimonio de su tragedia. Pero en medio de todo tuvo suerte, vivió para contarlo. Otras familias escribieron historias aún más trágicas y dolorosas que la suya. ¿Qué tan bien manejan su motocicleta los que cada día salen a la calle? Responder ese interrogante ha sido una de las tareas de las autoridades viales. Y los resultados hasta ahora obtenidos son preocupantes. Cada mañana en esta calle del sur de Bogotá, decenas de instructores y aprendices coinciden en descubrir cómo controlar una motocicleta. Quince horas de práctica para obtener la licencia de conducción. Jesús Montoya y Geraldine Sánchez son profesor y alumna. ¿Cuántas son las horas que debería tener? ¿Cuántas son las horas que debería tener? Otras son más ágiles. Así son los puestos de análisis de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Este es el único que han podido hacer este año, días antes de la pandemia. Simplemente es algo práctico, luego pasarán a ser una parte teórica. Las imágenes y también los resultados permanecían inéditos. La pista tiene tres secciones, ¿vale? Los conductores debían superar una prueba de baja velocidad para medir su equilibrio y su reacción de frenado. Tenemos que circular entre la franja que está delimitada por los conos que están tumbados en el piso. Las habilidades definitivas en los trancones de las ciudades. Luego de eso nos vamos por la derecha y vamos a hacer slalom. ¿Qué no podemos hacer? Apoyar los pies. Aceleramos, llegamos a segunda y en la parte final es la parte donde vamos a ver capacidad de frenado. Música ¿Cuántos de los requeridos superarán la prueba? ¿Cómo considera que es su agilidad para manejar la moto? Eh, yo diría que no soy perfecto, pero sí tengo pues habilidades. En el grupo, Johanna Bernaza. Música No, qué vergüenza. ¿Te sientes en peligro en la vida de pronto con la pericia que tú tienes? La verdad no, y es que yo no ando con trayectos tan largos. Pero Johanna no fue la única. Solo en este ejercicio de 36 conductores requeridos, 31 no pasaron la prueba práctica. 12 no pasaron la prueba teórica. 7 reprobaron las dos, la teórica y la práctica. Y solo dos aprobaron la prueba teórica y práctica. Atención a este dato. Solo dos de 36 pasaron las dos pruebas, teórica y práctica. Falta de dominio de la motocicleta y falencias en el frenado de la misma. Muchas cosas que hacer. No es solamente que los conductores de motocicleta manejen mejor. Es que haya un mayor dominio de la motocicleta en general, pero también que los demás actores respetemos al motociclista. Pero por más que ellos se especialicen al final del día, no es suficiente con que sean expertos pilotos y cumplan las reglas. Dependerán de lo que los especialistas llaman todos los actores viales. En este momento las autoridades viales del país elaboran una propuesta para reformar el licenciamiento de conductores, cambiando las horas de instrucción y otros requisitos. Se tiene previsto que el trámite inicie curso en el Congreso de la República en 2021. Pasará el virus y veremos. Pues Jorge era un amante de las motocicletas. Lo que más amaba en su vida después de su familia era la moto. Este es el cuarto al que nunca regresó Jorge Teodosiadis. Su familia, como el que se empeña en mantener intacto un recuerdo, nunca movió nada de su sitio. El dinero que dejó al lado del televisor, la foto de carné que tenía lista y la colección de motos que atesoraba. Llamó a mi mamá, le dijo que tranquila, que no iba a rodar, que iba a llegar temprano. Y mi papá le preguntó que quería desayuno al otro día, porque mi papá no se hace el desayuno. Pero fue el desayuno que nunca se preparó porque el hijo y el hermano jamás volvió. Muy duro. No, mi hermano era todo. Mi hermano era mi héroe. Yo soy mayor. Pero él era el que siempre estaba con nosotros. El que nos cuidaba. Él era el hombre de las tres. Y de un momento a otro ya no está. Y nunca volvió a llegar. La cama nunca volvió a extenderse. Es bastante duro. Jorge protagonizó la paradoja del motociclista. Era piloto experto de moto, pero un día la muerte se puso en su camino. Iba en la vía a la calera y un ebrio al volante invadió su carril. Una joven que viaja. 7 de la mañana con 8 minutos. Regresamos con los patrulleros de la noche. Dos motociclistas lograron evadir a una camioneta que se vino de frente invadiendo el carril. Un joven de 25 años recibió la peor parte del impacto. Murió en el sitio y a esta hora... No, pues el dolor nunca va a parar. Y te lo digo yo que soy la hermana, ¿cómo va a ser el dolor de mi mamá y de mi papá? O sea, debe ser algo extremadamente más fuerte. Eso nunca va a cambiar. O sea, nunca... Pero pues hay que tratar de mitigar. La vida igual no se acaba, sigue, pero... Uno de los principales retos después de la pandemia es cómo lograr que las cifras de muertos en las vías bajen. Pero es un reto de hondo calado. De un parque automotor en Colombia de más de 15.3 millones, más de 8 millones 900 son motos. Es decir, hay 10% más motos que carros. Vean un semáforo cualquiera en Bogotá. En los 55 segundos que dura la luz roja llegan 21 motos, 3 ciclistas y 5 carros. Todos tenemos que poner. Si no ponemos todos, infortunadamente las cifras no van a bajar porque siempre va a ser culpa del otro. ¿Y uno qué está haciendo para evitar que el accidente suceda? La Agencia Nacional de Seguridad Vial ha clasificado a los siniestros en moto por el tipo de objeto con el que ocurrieron. Estrellarse con objetos fijos es el caso más frecuente. Los vehículos de carga representan otro factor de riesgo. Y luego está el transporte individual y los choques entre motos. El accidente en el que murió Jorge Teodosiadis demuestra que las cifras están determinadas por otros factores. Algunos aún difíciles de contener como el de los borrachos en las vías. Y pues esta persona muy responsablemente decidió tomar antes de montarse esa camioneta cuando hay tantas campañas diciendo que por favor no lo hagan. Un día cuando terminen las urgencias del virus y la pandemia todas las motos volverán a las calles. Entonces evitar que historias como la de la familia Teodosiadis se repitan será uno de los grandes retos del país. Es que casi nadie cree que les va a tocar. Nadie cree que a uno le toca pero todos los días todos o somos peatones o estamos en un vehículo o estamos en una moto. Música Música Ser instructor de conducción de motos es algo así como alguien que debe predicar y aplicar. Música O al menos así es William Cuellar, para quien sacar su moto cada mañana es lo mismo que cumplir un ritual. Música Es profesor en una de las academias del barrio Restrepo de Bogotá y aunque la pandemia puso en problemas a su gremio, él no para de enseñar, ni siquiera cuando va en la vía. Música Estos diálogos de semáforo y esquina los graba con la cámara de su casco y luego los sube a redes sociales, donde también publica tutoriales con técnicas de manejo y consejos. Música Música A medida que voy circulando por la vía voy poniendo cuidado si llevan el casco desasegurado, si están utilizando el visor oscuro, si de pronto están haciendo alguna maniobra que les puede generar un riesgo a ellos o a otros actores viales y me acerco y decentemente pues les hago la recomendación. Música 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 Bienvenido, buenas tardes, ¿cómo está? Mucho gusto William. Música Una recomendación especial, los guantes. Una caída lo primero que ponemos son las manos, entonces es importante los guantes, ¿listo? Dios lo bendiga y no se le olvide que a la casa lo esperan. Música Fue escolta en moto y un día supo que es estar al borde de la muerte por un accidente. Cuando yo vi que la camioneta frenó y prendió luces, yo quedé encandelillado y lo último que me acuerdo es estar montaña abajo y hasta ahí me acuerdo. El médico me dijo que yo no volví a caminar. Música Los guantes te abrigan, pero en una caída no te van a proteger y esto se pega a la herida. Y William en cada semáforo y esquina les reclama a quienes no cumplen las reglas. Música Entonces, siempre el cuidado primero que todo, ¿listo? Entonces, y no olvides que en la casa te esperan. ¿Listo? Dios lo bendiga. Música La moto no es la peligrosa. Lo peligroso es la persona que no asume que esto no es un juego, que la moto no es un juego, que no se capacita, que no sabe normatividad. Música Su activismo es también en redes y grupos de chat. Hace unos meses, uno de los mensajes en cadena que recibió hablaba de un grave accidente en el barrio Moralba, sur de Bogotá. Música El mensaje identificaba a la víctima como Uber Torres, un joven mecánico. Solicitaban con urgencia una danación de sangre. Música Cuando fue claro que el caso de Uber resultó la milagrosa historia de un sobreviviente, William lo visitó y le grabó un mensaje para sus redes sociales. Pues lamentablemente hace unos meses sufrió un accidente y pues quiero recomendarle a todos los motociclistas, eso no es saber pilotar una moto, hay que tomar buenos cursos, hay que saber manejar bien, saber... Son dos historias que se encontraron como se cruzan tantas motos cada minuto en las vías. Música Con un testimonio y un video en internet, ahora los dos ponen un grano de arena en el inmenso desierto de las muertes en las vías. Música Jairo Patiño, Noticias RCN Música